Música Acayucan, Acayucan, yo te quiero Acayucan, Acayucan, yo te adoro Acayucan, Acayucan de mis sueños Nunca te olvidaré, hoy te recordaré Mi Acayucan de ayer ¡Vamos! Música 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 Y miren que bonito bailo de las décimas ¡Vaya! Y otra vez ¡El show de los metaleros! Música 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 Oye como va mi ritmo bueno pa' gozar Música 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 Música